No sabe lo que se pone... Vení te activo Mirá lo que voy a hacer Con esto, en este lado, detrás, mirá Lo voy a registrar Lo voy a registrar Vení a este lado Vení a este lado Así es No No, no, no No, no, no Lo tiene en el cortino y usted me dijo que lo tenía en un saco, ¿no? No, no Traía el saco arreglado Bueno, yo no voy a hablar con usted Pero no digas palabras que no dicen Mirá Vení, mirá Una remera Una bolsa Ropa de un bebé En coltorios varios Lo está apinando, señora, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Aparentemente, a simple vista, tiene lo que es marihuana Oye Igual esto Igual esto ahora se hace todo reactivo en la cortina No se le hicieron con esto en el saco No se le hicieron con esto en el saco No se le hicieron con esto en el saco Disculpenme, señora